Por el diablo es mi gloria en paz Y de tu gloria en los ojos con su muerte La victoria de Jesús es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Y de tu gloria en los ojos con su muerte La victoria de Jesús es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Y de tu gloria en los ojos con su muerte La victoria de Jesús es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Por el diablo es mi gloria en paz Y de tu gloria en los ojos con su muerte en paz Y de tu gloria 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 en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!